La gobernadora del departamento de Arauca sostuvo reunión con los presidentes de las juntas de acción comunales tanto del área rural como urbana con el fin de trazar una ruta de trabajo entre comunales y gobierno departamental. Lo dije y lo reitero, son ustedes protagonistas del progreso de una comunidad, de un pueblo, de un departamento, de una nación. Porque ustedes son los directamente que tienen ese contacto con la gente. Y son ustedes como comunales los que tienen la vocación al servicio social. En el gobierno nacional, con la política de nuestro presidente, el doctor Petro, las juntas de acción comunal juegan un papel importantísimo, vital. Era realmente oportuno ese reconocimiento que el señor presidente hoy hace en su gobierno. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que el gobierno departamental está trabajando coordinadamente con el gobierno nacional. El darles a ustedes el reconocimiento y la participación para construir esa paz total, que la paz total se construye con buena inversión en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural y en todas las áreas de crecimiento de la sociedad humana. De modo que el gobierno departamental, construyendo futuro, va a tono con el gobierno nacional. Quiero, desde la administración departamental, que ustedes también asuman ese rol de poder desarrollar la política de las vías terciarias. Pero para eso necesitamos, indudablemente, capacitarnos día a día. Y el gobierno departamental, construyendo futuro, es consciente de esa necesidad. La gobernación de Arauca dejó 300 millones de pesos para capacitar a todos los líderes comunales de esta región del país. Por eso, y bajo el compromiso que tuvimos en el primer encuentro, Orlando, fue precisamente dejar un rubro para una capacitación. Hoy les vengo a decir que ese compromiso lo hemos cumplido. Ya se encuentra en la gerencia de contratación, el proceso adelantándose, surtiéndose su etapa precontractual y aportas de pasar a la etapa contractual. Este programa va a beneficiar a 750. Es capacitación y formación según la normatividad vigente para actualizarlos. El objeto es la implementación de opciones para el fortalecimiento y emprendimiento de los líderes de la Junta de Opción Comunal del Departamento de Arauca, por valor de 362 millones. La primera mandataria, Los Araucanos, confirmó que también se capacitarán a las mujeres para cualquier emprendimiento. Adelantamos también otro proceso, cuyo objeto es la contribución a emprendimientos para la generación de ingresos y estabilización socioeconómica de la mujer mediante la producción de bienes y servicios culturales en el Departamento de Arauca, donde hemos asignado un cupo de beneficiarios para siete en el municipio de Arauca y siete en el municipio de Arauquita. Desde luego, eso es apenas un inicio de ese proceso de capacitación. También vamos a activar los comités de convivencia. Para poderlos activar también necesitamos capacitación. Así que una próxima capacitación también será en los mecanismos de resolución de conflicto, porque ustedes, vuelvo e insisto, juegan un papel fundamental. Los líderes comunales son ficha clave para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que adelanta el nuevo gobierno. Ustedes son protagonistas para los diálogos regionales, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que tenemos previsto precisamente el 3 de noviembre. Para eso hemos venido adelantando una serie de reuniones con los diferentes sectores, los diferentes gremios, las diferentes poblaciones, porque cada uno de ustedes son los que tienen y pueden expresar las necesidades. Los comunales quedaron satisfechos con los anuncios hechos por parte de la gobernadora de Arauca para este sector del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!